NETBELS INJUKI Hola a todos, muy bienvenidos a Study IAS, ¿cómo estás? ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Hoy es el 21 de agosto de 2022. Hola Zoya. Vamos a empezar a hacer con los 10 hindos, pero antes de hacer un importante. Es un importante. Es un importante. Es un accident. Es un accident. Perseverance. Learning. Estudying. Sacrifice. And most of all. Love of what you are doing. Or learning to do. Deco. Success. No accident. No accident. It just happened. You didn't know. Unpredictable. Hayato. And you knew. You became a manufacturer. Okay. There are a lot of different people. People get to get this success. But if we see more success, there is a path. Then you get the path. You get to get success for a human. Or they reach their goal. And this path. You have to do heart work. Perseverance. Learning. You have to keep your studies. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, me ha visto una postura. ¿Qué es lo que es? Para el primer momento en el siglo, es un mago para los deportes para los villages. Y nos hemos visto, el gobierno de Rajasthán, que es el initiative que se ha llevado. Y aquí, ¿qué es lo que es? Rajiv Gandhi Grameen. Nos vemos el campeón de los olympicos. El 29 de octubre, ¿de acuerdo? Y en el segundo de octubre, ¿cuáles son? Y en el segundo, ¿cuáles son? Como el cupido, la shootiña, el vol, el vol, el tennis ball, el cricket, el coco, el hockey. esto es todo dentro de todo lo que vemos en la gente que los juegos de que los jugadores ahora mismo jugando, jugando a veces, jugando a veces, jugando a veces, jugando a veces, que ellos participan por participar de aquí, esto es uno de la iniciativa por el Rajasthan Gobierno de la otra article, India understands our situation Sri Lanka, ahora vemos que sabemos que hemos visto que muchos días de que estamos coverando esto, que el chino que el chino que llegara ayer, que el chino que llegara ayer, que el chino que es un nuevo espacio de impuestos y todos los trinamientos estos que tenemos que decirle que el lancá Things que se presenta que si les hayan o que te descans ya que tienen que no se dengan ahora que se les hagan que se rompe que el turismo minister Harin Fernando dijo que que espero que India que nuestro equipo con una buena de plomo y nos vemos que nos Foundes que nosotros tenemos que de todo lo que hacemos y todo lo que hacemos con todo lo que hacemos con todo lo que hacemos esto es un artículo con respecto al Sri Lanka que si hablamos de hablar, Sri Lanka ha sido strategically important partner of India, es muy importante porque es muy importante porque es muy importante que es muy importante, si hablamos de nuestro país, entonces tenemos que ver a Sri Lanka debajo y para nosotros es muy importante que Sri Lanka es muy importante, si es Sri Lanka debajo de nuestra estabilidad, entonces el efecto de la cascada en India no va a llegar, ok, y también el seguro que no va a llegar, no si Sri Lanka es muy importante, si es muy importante, si Sri Lanka es economía y también es muy importante, entonces China, los países pueden utilizar para que haya, para que haya, entonces para nosotros siempre, Sri Lanka, lo que es muy importante, India can make use of opportunity to balance its diplomatic ties con Sri Lanka, which have been distant owning to Sri Lanka's proximity with China, ahora Sri Lanka's proximity with China, ahora Sri Lanka's proximity with China, nos sabemos que es muy importante, entonces ahora lo que sucedió, cuando hemos entendido toda la crisis de Sri Lanka, nos sabemos que la economía crisis, la política crisis, y ahora no está correcta, ya no está correcta, después de ver que el año se puede ver que sí, sí, la situación va a ser un poco de estabilidad, entonces aquí tenemos la oportunidad para nosotros, que podemos aumentar nuestro y nos vemos, la situación de los que nos vamos a aumentar nuestro y luego vemos que el fertilizado, eso también es importante para nosotros, así que el fertilizado en la situación de la pandemia es que el fertilizado de Sri Lanka se dio a la la pandemia en la la pandemia, en la pandemia, es una situación que se ve como un desarrollo de la pandemia en la pandemia, en la pandemia, en la pandemia, entonces, el desarrollo de la pandemia, lo que tiene que el gobierno del mundo, se puede ver. es por lo que es necesario que nosotros conmigo 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 conmigo, y es una descripción es mejor para ti y también ya no 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 Esto se dice esto Y aquí Esto nos permite decir que $6.50 Hay muchas cosas Con el tiempo Ahora Ahora PIL En el 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 ah ya 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 y ya no es importante para nosotros lo importante es Dolo 650 que hemos visto un poco Dolo 650 es una marca de paracetamol y también es conocido acetaminophen y esto se utilizando para tratar de fever y mild to moderate pain en el cerebro para counter Dolo 650 y paracetamol les ayer espera que lo que Estados sus venían las penes lleorganizadas y eso es Dolo 650 y luego trata de la dolo ayuda y viene de la carrossins o el ahora en la hora porque esto llegó par烈 en la hora quienes Por eso las personas, las víctimas de los que venían en los que estén sobre los que no hay las que sean de las cosas. En ese momento, la usación se aumentó mucho más. Y, 2 a 3 veces, en el momento, en el momento, la una vez, los que se venían en los que no hay que ser un dolor. Entonces, que le daban. Y, esto es considerado como un muy seguro. Y, se ve mucho que nos vemos que, sí, el doctor le damos a la recomendación. Si, si es normal que flu también lo haya, ya esto es un artículo esto es un artículo es un artículo 6.50 y el normal drug es un uso que es incorpora aje dekete Ukraine war increased interest in Russian weapons vek esto recently hemos visto que ¿Qué ocurrió? India by the US House of Representatives from sanction under the cart por su S-400 ahora lo que sucedió aquí se dice que Rusia y Ukraine y la guerra después de ver que los armas de russias los armas de russias los demandes han mucho más porque algunos de que los armas de russias son de russias son de russias que nosotros podemos usar estos son en general me gustaría decir sobre los russias los servicios de russias como el señor que la russias han dijo los russias son de russias los armas los armas se onja los que la fuerza son de russias sin embargo, ¿por qué encerrarse las demandas por la que la gente se va a tener en la demanda? ¿Por qué luego? ¡Nos vemos en el caso de la ruso así que lo que está diciendo y lo que la Haga de esferencia hauza de representatoria hauza de una leyenda y nos han dado una leyenda de la leyenda para ayudar a la leyenda de la leyenda y nosan ayer en los datos de la leyenda de la leyenda contra la leyenda y luego la leyenda de la leyenda Ya ve vamos a ver primero que veamos la leyenda de la leyenda por el Sancion Act. de lo que identidad en un tipo de india specific waiver provide que el S-400 que el deal es que no que no continúe con continúe con Rusia con esto es lo que regarding se debería ahora ve el S-400 cuando hablamos del S-400 missile system esto es un mobile system es surface to air missile system esto es recuerda S-400 es surface to air missile system en prelims en surface to surface ok surface to air yad rakhna and it is designed by Russia it is the most dangerous operationally deployed modern long range hume surface to air missile system in the world US que es que es que es más cargar de que es integrado a multi function radar autonomia detection targeting system anti aircraft missile system launcher command control center these things in and capable firing three times of missile to create layer defense so defense point of view it is of high significance system can engage all types of aerial targets as well as well unmanned aerial vehicles through within the range of 400 kilometers at an altitude of up to 30 kilometers we can track 100 airborne target engage six of them simultaneously now what is significance what is point of view China also what is buying it because it is so good Russia has developed so good 2015 China signed agreement with Russia that six battalions of the system purchase and its delivery began from 2018 now China acquired S-400 so it is important because we know that China and India is not in good terms right now also if we have specifically to to China increase capacity to increase capacity we need to technology we need to acquire and this S-400 significance is going to we help to see this our article is PAK WANTS permanent peace with India through talks Pakistan Enriquez de Estados Unidos. y en pakistán has often been strained over kashmir issue cross border terrorism yaa phir jose terrorism hamei pakistán ke through yaa hamei dekhanay ko milta haa uske regarding hamei jose situation hae woh hamaari biggarti hoi nazar aai and uske baad jose abrogation ho gaya article 370 ka uske baad kya hua hamei special status provide kia jamo and kashmir ko bifurgate kar diya into a state basically two union territories to yeh yaan per yeh bataya gaya and eeci ke regarding hain honne bola hai ki haa hamei ek dialogue lekar anna chahiye saat mei batachit karne chahiye jiske tirao hum kya kar sake peace ko establish kar sake ap dhekho agla article russian crops fertilizer must reach world market u.n chief russian joh fertilizers hoote hai yaa agricultural products hoote hai woh pure world tuk pahuchnye chahiye world ki markets tuk pahuchnye chahiye jisse joh global fruit crisis hai usko kahi na kahi hum hata sake hai bauht sare dèşo mei aisa hai ki hamei crisis dekhne ko mil raha food ka thik hai unke paas itni supply nahi hai khud ki domestic production bhi itni nahi hai and uske baad woh import bhi nahi karwa pahare hai toh yaa par UN jose secretary hai general anti o anti o anti new gutters thik hai unhone nne iso chiz ko bola hai ki aap kya karo aap isko kahi na kahi reachable banao overall world markets ke liye and yaa aap par izi ke regarding bola gaya and yeh bataaya gaya ki russia ukraine ke baad hume zahada ah dekhne ko mila ki food crisis create ho gya thik hai ukraine ka joh grain export hai woh bhi kahi na kahi disrupt ho gya toh abhi kya hai ki abhi hamei zarurat hai ki hum sabh sath mein aay and hum joh food crisis ki joh problem hai usko kahi na kahi solve kare and russia ke paas bhi right to export hai agricultural products ka thik hai western sanctions joh hai thik hai despite all of all of them joh fertilizers hai agricultural products hai unko russia ko kya karna chahi hai kahi na kahi export karna chahi hai thik hai toh is regarding yeh pura article hai hai haa par yeh bethaya ghe joh cereals ka joh export hai ukraine ke through joh aata tha thik hai woh bhi disrupt ho gaya ta russia and ukraine ki war ki wajah se par abhi yeh kya rahe hai UN yeh kya rahe hai ki global food crisis joh hai usko agar hatana hai toh mil baat kar saamne aana hooga aapna agar aapka production achha hai toh world community taak world market taak aap usko lhe kar aho jitna zyadha reachable hooga utna zyadha hum food prices ki joh situation hai usko thik kar payenge agla article dhekta hai corby wax booster should be a vaccine of choice ab dhekou yeh joh article hai yeh aaya iske regarding ki joh abhi kya hor raha hai booster dose ki baat karhi jah rhi hai zyadha jinko first dose lag gai hai ya second dose lag gai hai vaccination ki unko bolha ja raha ki aap niya air ki aap niap niya kar sakti haa booster dose be ujse kya hooga aapki joh immunity hai woyase hi berkar ari gi and aapko kai na kai madad melegi ki aap kaay na kai aapko safeguard kar sakayidha covid-19 ke khira ćiqai ab bash usage of corby wax booster کے baro mei bata ya raha hai nd yahan pa r aek na hi chize que el Heterologuese Boosting se ha visto más superior o más ayudado, es que el Heterologuese Boosting se ha visto diferentes útos de diferentes útos. ¿Qué se dice aquí? Es que el Corbivax vaccine se ha visto que el Corbivax vaccine, cuando se les da un booster dose, Dida jatá en los que pueden ver los que ya Vuelos covaxin ya Fui lo que hoy en las que Tocan las quees más antibodies Queen los antibodies de lavar Díjese Entonces, dice que Vuelos covaxin Vuelos covaxin Vuelos covaxin Vuelos covaxin Vuelos covaxin Vuelos covaxin Vuelos precios Vuelos covaxin Vuelos covaxin Pero los trials por lo que hemos visto que el heterológico con corbibrex era superior a la homología ahora no sabemos nada, pero nosotros sabemos que usando corbibrex los que tienen covaxin o covaxin o covaxin o covaxin en los que hemos visto los niveles de antibióticos por lo que estamos diciendo que el heterológico con corbibrex o por lo que no sabemos que el heterológico con corbibrex o por lo que no sabemos que el heterológico con corbibrex los que los que tienen que serán los antibióticos el nivel de antibióticos producido por la primera generación contra la homicrón es un poco raro pero en la reducción de la marginal no alarma, no es muy relevante para UPSC ahora vemos aquí, los antibióticos para su antibióticos antibióticos, ¿qué es lo que se puede tener? los antibióticos de naturalmente por nuestro sistema lo que hacemos, que nos targeto a algún antígeno o algún antígeno a algún tipo de tipo de virus se puede llegar a nuestro body lo que hace, que hace, antibióticos es lo que hacemos los vacines están estos que hemos utilizado como que podemos hacer COVID-19 y podemos hacer anti-bodies de ver a article improving rice yield with an additional gene antes de ver a primero que nos ha informado que la green revolution nos ha visto en 1960 y después de la green revolution nos ha llegando a good morning chalich después de ver a improvement nos hemos logrado en agricultural crops como el rice, el wheat, el chaval, el gallo, el gallo, así que el producción se ha aumentado. El high yielding crop varieties hemos visto en la intensidad de irrigación, el chemical fertilizer que se ha utilizado, el pesticide que se ha utilizado, así que todo esto ha sucedido y esto se ha ayudado a la agricultura en la agricultura, pero ahora lo que es? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? A transcriptional regulator that boost grain yield and shorten the growth duration of rice. ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que se ha utilizado en la agricultura? ¿Qué es lo que hemos aprendido? y ¿Qué es lo que ocurre en la genética? 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 es un grupo de muchos muslimes se encontraron los Rechin, la Rechin Province de la Marguerita, que estaban en la Marguerita y estaban en la Bengali dialect ahora, los que están en la Marguerita se les llamaron a algunos de ellos se classifican como resident foreigners o asociate citizens algunos de los que no tienen y algunos de los que no tienen y algunos de los que no tienen y algunos de los que están en la Marguerita y otros los que están en los que están algunos de los que están intentando para llevarse a suerte a suerte a suerte a suerte. o el honor act of 1946 el poder de identificar o el deporte de ellos el primero de conocer y después de deportar o el india que los respectivos es donde se encuentran es que hay que hay también delegado a la state government y la union el territorio por eso el situación que hay que que hay que que hay que del del gobierno también que hay que que hay que que hay que en este Ahora, veamos. Ahora, veamos. Ahora, veamos. Ahora, veamos. Ahora, veamos. Ahora, . Ahora, . Ahora, . Ahora, . Ahora, . Ahora, . . Ahora, . . Ahora, 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 . . . Ahora, . Ahora, . Ahora, . . Ahora, . . Ahora, 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 . La, . Ahora, 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 Luego, Ahora, de la ciudad en este caso Este es un desarrollo importante del hoy en los dos libros. Como he hecho las noticias en las noticias, y yo ayer estaba en la clase de mis comentarios, en la descripción de la descripción si, yo sé que lo que viene, hay muchos motivos, si que tu viera a cabo de este хоть de lo que todavía no hace, no te de la ofrecer, si no te bajes de la de la de este, si tu viera a cabo de este lo que no te ha visto, si tu viera aょ por el sur el programa, se te publico, si tu viera a cabo de este estudio, si te pareces de este, si te pareces de este, si te gustan, si te gustan de este, si tienes que. ¡Suscríbete al canal!